a los invitados, a los primeros invitados del día de hoy, tiene que ver con Puesta a Tierra, bienvenidos muchachos, ¿cómo les va? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Puesta a Tierra! ¡Vamos! ¡Puesta a Tierra, che! ¿Lo pusimos bien ahora el nombre? Che, está bien puesto el nombre, ¿no? Sí, va todo junto. Sí, va todo junto. ¡Puesta a Tierra, una sola A, es una sola palabra! Ahí va, ahí va. ¿Cómo se llama cuando agrupás varias palabras en una sola? No sé qué, tiene un nombre eso, pero bueno. Sí, ahora tampoco se me viene a la cabeza, pero es una sola... Una palabra compuesta. Una palabra compuesta. Ahí está. Ahí está, ¿viste? Grande, Sofi, grande. Bueno, chicos, primero queremos saber todo. Loco, vienen trabajando muchísimo, estuvimos hablando un poquito al principio del programa y comentando que estuvieron en Maravillosa Música, pasando diferentes etapas. Bueno, cuenten un poquito la experiencia, cómo les fue, cómo lo sintieron, cómo lo vivieron. Y, no sé, estuvo buenísimo. Yo creo que la pasamos muy bien. Hasta ahora pasamos dos etapas. Estaba la subregional, creo que se llama, o local, en la que tocamos 10 bandas de acá de la barría. Bueno, fue en la casa del centenario, adentro, en el escenario ese que estaba muy bueno. La pasamos re bien, la verdad, nos atendieron de primera. Quedamos, pasamos esa etapa y después fuimos a la regional, en la que en nuestra categoría estábamos nosotros y Vargus de azul. Los chicos de Vargus, muy buena onda, también sonaba muy bien. Ahí ya era el escenario en las escalinatas, abajo, un escenario grande. Excelente puesta en escena, aparte. Con muy buena técnica, ha sido una cosa alucinante. Para nosotros, no sé, primera vez tocando, creo, en un escenario así, o segunda vez, para alguno, no sé. Estuvo muy bueno. Y, bueno, como te digo, estaban los chicos de Vargus, cerraba la mono, la banda de Gaspar Venega ese día. Así que fue, había mucha gente, ahí todas las escalinatas llenas de gente. Todo estuvo buenísimo, la pasamos re bien. Bien, y pasamos esa etapa también, así que ahora vamos a la semifinal. Bien. Sería, que todavía no sabemos bien cuándo va a ser. Seguramente vamos a tener que viajar, porque si no me equivoco, se divide en la provincia, en zona norte y zona sur. Así que es probable que tengamos que viajar. No sé si se va a volver a hacer acá en la barriga, pero si no, vamos a tener que viajar. Así que no nos vamos a quejar si metemos un viaje. Obviamente, obviamente que no. Bueno, ¿y qué onda? ¿Ya se conoce la fecha? ¿Ya se sabe algo o no? No, todavía no. No, todavía no. Tenemos idea de que puede ser pronto, no sé, este mes, el mes que viene, pero todavía no nos informan. Excelente. Estamos ahí a la expectativa. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, mientras tanto, nos estamos preparando para una fecha. Que ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Primero quiero decir que está el equipo completo. Hoy está el grupo completo. Sí, hoy vinimos todos. Hoy están todos. Hoy está con nosotros Fede. Ahí está. Ahí va, ahí va. Siempre estuvo vivo. Venimos acá. Pará, pará, que ahí lo ponemos. Ahí está, lo ponchamos enseguida. Bienvenido. Bienvenido. Che, ya habíamos hablado, bueno, por cuestiones laborales, no coincidía y por eso no estaba el equipo completo. Hoy están todos. Hoy están todos, así que bueno. Somos músicos y trabajamos. Exactamente, exactamente. Ojalá, ojalá pudiéramos vivir de lo que nos gusta realmente, ¿no? Qué privilegio sería ese. Chicos, trajeron los instrumentos y me encanta que sea así. A nosotros nos gusta escuchar música en vivo, así que nada, después vamos a hablar un poquito de ese videoclip que sacaron, que estuvieron anunciando y bueno, y vamos a hablar de esta fecha que se viene, próxima. Bueno, chicos, presentan ustedes la canción como para romper el hielo, ¿eh? ¿Les parece? Dale, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Soy El Vasco y vamos a hacer, a ver, no sé qué sale de esto. Vamos con un acustito medio improvisado ahí. Bien, ahí van los aplausos. Un tema de nuestra autoría, de nuestro primer disco, El Mapa del Destino, el tema se llama Un Deseo para Vos. Ahí va. Hace tiempo no estaba encerrado, y así me acordé que extraño tu mirar. Todo el tiempo me tuvo ocupado, en todo eso que volví a superficial. Pero ahora que de nuevo te canto, mi corazón quiere contarte que ahí estás. Como ese día que te vi hace rato, y que tu voz me devolvió poder soñar. Con las cosas que profundo siento, y que por años nunca supe valorar. Como esa gente que aunque pase el tiempo, al golpear su puerta, sé que ahí están. Y los problemas que jodan tu vida, te diste cuenta que de un día a otro se van. Y hoy tal vez mirar el sol y el viento, es todo lo que pensas sin ver atrás. Cuando al fin disipa esta tormenta, no te olvides de todo eso que extrañas. Y el tirano tiempo que te corre, dale paso y no lo trates de alcanzar. Porque un día este juego termina, y no hay chances de que lo logres ganar. Y no hay chances de que lo logres ganar. Solo vas a poder acordarte, de esas veces que agitas felicidad. Hace tiempo no estaba encerrado Todo el tiempo me tuvo ocupado Ven ahora que de nuevo te canto Mi corazón quiero contarte que ahí estás Espectacular Un deseo para vos, en vivo Vivo, estamos en vivo en cadena 103 Doctor Bongo Bongo Impresionante lo que suenan chicos Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esto Del videoclip que estuvieron lanzando hace muy poquito Sí, sí El videoclip ahí con la producción Bueno, nuestra producción y la filmación Las imágenes y la producción también de Cacha Barrio Nuevo El videoclip de un tema nuestro también Que se llama Estrella Fugaz Que también pueden escuchar en nuestro primer disco El mapa del destino Y bueno, nada, aprovechamos a invitar a toda la gente A entrar a nuestro canal de YouTube Bien Nos buscan como Puesta Tierra Rock Y bueno, ahí van a ver todos nuestros videos Incluido este de Estrella Fugaz Excelente Chicos, vienen trabajando muchísimo Y nos alegramos que sea así Pero también queremos que comenten un poco La fecha que se viene Esta fecha que están anunciando ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde? ¿Cómo pueden conseguir las entradas? ¿Lo que se viene? ¿Lo que se viene? De la esquina Me encanta ese kiosco, eh? Es el kiosco Es el kiosco Es el kiosco Claro, de autogestión Y con una apuesta Apuesta En la apuesta Más grande Más importante Bien Excelente Van a tener La apuesta en escena La apuesta a tierra Va a estar todo Todo en puesta Che También Y también van a poder conseguir Un par de entradas acá ¿En serio? Vamos todavía Vamos Vinimos con entradas Vamos Un par de entradas Para sortear Este Que Bueno, no te habíamos dicho nada Así que después vemos Si el sorteo lo hacemos El sábado que viene Lo hacemos Lo hacemos Se va a sortear un par de entradas Acá en Bongobong, eh Vamos, loco Vamos, vamos La gente que escucha Bongobong Se la banca Y merece sus entradas Vamos todavía Che Bueno Y también van a estar tocando Con los amigos de Jaque Mate ¿No? Sí Que bueno Le mandamos un gran saludo Ahí al Pele Y toda la banda Jaque Mate Van a estar acompañando Esta fecha que se viene Este próximo sábado Y bueno Tenemos entrada gente Así que Vayan a seguirnos Doctor Bongobong Así nos encuentran Y podrán participar Y llevarte esa Entrada hermosa Para esta hermosa fecha Chicos Bueno No sé si quieren agregar Algo más Quieren Anunciar ¿Tienen algún anuncio O algo? No, bueno Lo de la fecha De la semana que viene El sábado de la semana que viene Los invitamos a todos Por más que tengan Entrada anticipada No tengan Los esperamos a todos El sábado 12 En Viter Casabar Bien Entren a nuestro Canal de Youtube Para ver Todos nuestros videos Todo el laburo Que hacemos Durante ya Hace un tiempo Bien Venimos metiéndole mucho Tanto nuestro disco Nuestro primer disco Como nuestros videos también Y también Bueno Nuestras redes sociales Nos buscan como Como Puesta Tierra En Instagram En Facebook Y nos agregan ahí Excelente Para tener Más amigos Un millón de amigos Queríamos decir Roberto Porque las redes sociales Toda la información La tiramos ahí En las redes Así que está bueno Que nos sigan también Va todo por ahí Bueno Quiero también Mandarle un gran saludo A Ro A Rocío Que también está Laburando con ustedes Y le mandamos Un gran saludo A Rocío Saavedra A Jazmín Paonesa A Denis Viola A quien más No se olviden de nadie Ahora No, no Porque cuando empezás A nombrar Ya estás Ya estás Te metiste en una Sí, me metí en una A Luciano Rodríguez A todos los que nos están Dando una mano Muy grande En toda esta organización De este evento Y que están siempre aparte No solamente En este evento en particular Excelente Che, le quiero Esta Bueno, bueno Y a Bongo Que siempre nos abre la puerta Para nuestras fechas Bueno Nuestros anuncios Bueno, muchas gracias chicos Queda ahí picando una pregunta No sé si la quiere responder o no Va más dirigida hacia Fede Tiene que ver con los alveolos ¿Vuelven los alveolos? ¿Qué onda con esa banda? Mirá que pregunta te tiré De los alveolos Mirá, mirá que linda Es que lindo anuncio Que estás tirando Nada, estaría buenísimo ¿Qué pasa con los alveolos? El peque, el batero Está viendo en Uruguay Así que esa sería La baja más importante El otro violero Está viendo en México Estamos todos Medio desparramados Por el mundo Por el mundo Estaría buenísimo Hubo una especie de De acercamiento De querer armar algo Pero bueno Se desinfló Así que nada Era el momento Bueno Ojalá Ojalá que en algún momento sí Porque Porque la gente también Quedó resonando Ahí dando vuelta A los alveolos De aquella época Y estaría buenísimo Mirá Hace muy poquito Esteban Que ahora está en Mar del Plata Esteban Tenía el CD Y me dice Tomá Escuchá a los alveolos Me dijo ¿Viste? Y no Lo puse en el equipo Excelente Excelente Yo ya los venía siguiendo Cuando sacaron el disco Pero después desaparecieron Dije ¿Dónde quedó? Bueno Por ahí ¿Qué sé yo? Bueno Ahí hay uno Faltan los demás Che Bueno Ahí por suerte Pudimos tener un material Que está dando vuelta Y que Se puede seguir escuchando siempre Bien Está buenísimo Excelente Bueno chicos Ya que estaba Mencionamos a Unice También la saxofonista Les habló Lo que siempre Te voy a ver A nosotros Unice y Salva Les mandamos también Un abrazo Excelente Bueno Y nuestro amigo Jera Que también la viene rompiendo ahí No quiere decir nada Es muy reservado Pero bueno También se ha anunciado Una fecha De los pacientes Sí Bueno Buenas tardes Primero Buenas noches Ya no sé qué hora es Sí Se viene el jueves Diez que viene Fecha con los pacientes Del doctor Álvarez En la rústica Entrada gratis Los invito a todos Quien quiera ir El jueves Viernes feriado Y el sábado Puesta a tierra Así que un fin de semana A puro rock A puro rock Che Y bueno Ya saben Este próximo sábado Vamos a tener entradas Para este fechón Que anuncia Puesta a tierra Y chicos Tienen el cierre Con la canción Que ustedes quieran Sí La que diga Acá el ingeniero De El ingeniero de acústicos Que es Gerardo Me encanta Porque siempre fue El ingeniero de los acústicos Siempre fue el ingeniero de acústicos Entonces no lo podemos contradecir No, no No, no se puede contradecir Estamos compuesta a tierra Que tienen el cierre Con esa canción Que está Hiper Verificada Por el ingeniero Jera Por él sí Por los demás no Por él sí Ahí va Hoy te salgo a buscar En el brillo de la luz El centro de la ciudad Se esconde en un rincón oscuro La noche me va a ver Recorrer esas calles Siguiendo el rastro Que de tu perfume Dejaste en mi piel No consigo alejarme de vos Tu perfume vuelve a atraparme Sobre mi veneno Tan dulce es Al que nunca aprendí A alejarme Dice lo profundo De todos tus sentidos Y subo de repente Al encontrarme ahí Ya te siento en mi piel Corriendo por mi sangre Acelerándome Como un fuego Ardiendo en mi piel No consigo alejarme de vos Tu perfume vuelve a atraparme Soy esclavo de su calor Y en tu esencia Suelo quemarme No consigo alejarme de vos Tu perfume vuelve a atraparme Un veneno tan dulce es Al que nunca aprendí a negarme No consigo alejarme de vos Tu perfume vuelve a atraparme Soy esclavo de su calor Y en tu esencia Y en tu esencia Suelo quemarme Tu recuerdo Venenosa Tu recuerdo Venenosa Te siento en mi piel Tu recuerdo Venenosa Te siento en mi piel Venenosa Te siento en mi piel Tu recuerdo Te siento en mi piel Venenosa Te siento en mi piel Tu recuerdo Te siento en mi piel Venenosa Te siento en mi piel Tu recuerdo Te siento en mi piel Venenosa